Música Quedate pegado, pegado a la pantalla Que lo mejor está por venir Siempre en Torneos de Ya Música Bueno Mariano Hiciste el gol de campeonato El gol de campeonato, por suerte Me quedó la última pelota Como todo goleador Y bueno, lo único que tuve que hacer Era empujarla Por suerte me salió bien Complicó en un momento Estaban ganados tranquilos Se lo empataron Se pusieron arriba Ahí hubo preocupación Sí, era un rival muy duro Y bueno, sabíamos que Que donde nosotros aflojamos Ellas se vinieron Y bueno, por suerte Lo pudimos ganar en la última jugada casi En la cabeza Pensaban que el empate igual Le servía a todo momento Jugaron con eso a su favor Siempre salimos a ganar Pero jugamos más tranquilos Porque sabíamos que el empate Era de nosotros Y bueno, por suerte Con el empate de hoy Terminamos primero Bueno, ¿cómo se festeja Hoy el campeonato de Buenet? Y hoy nos vamos a festejar Ya la casa Al cumpleaños De la hija de Seba Que es uno de parte del equipo Que hoy no pudo estar Y ya nos estamos yendo Todos para el salón A ver, a ver Lo llamó a Lugo Que venga Lugo Otro de los jugadores Importantes del equipo Bueno, ¿cómo viviste El momento de la conservación? No, feliz La verdad, feliz Por el título obtenido Pero, qué sé yo Fue un partido difícil Sabíamos que iba a ser difícil Todos nos vienen a jugar Acá a ganar Y nada Jugamos con linda apretado Como tiene que ser una final Y nada Por suerte se nos dio Que ya veníamos De dos finales perdidas Y nada Contento ¿Eso les jugaba en la cabeza Cuando se pusieron ellos arriba En las finales anteriores? Sí, olvidate Si venían todos los recuerdos Y yo decía Acá te vamos a dejar todo Eran, dijimos en el segundo tiempo Eran los últimos 20 minutos De nuestro día Y te vamos a dejar todo Y bueno Ahora Van a festejar El cumpleaños De la nena De uno de los chicos Y después ¿Se sigue el festejo O se muere ahí? No, se sigue Se sigue Como tiene que ser No, nos merecemos todo Nos merecemos todo Los jugadores importantes Fueron Si no recuerdo mal Que abrió el partido Claro Los dos primeras decisiones Por suerte ¿Cómo viviste el campeonato? Te sumaste al equipo Y bueno Te recibieron bien Claro, sí Después la última comparación Y nada No conocí a nadie Pero fui empezando a conocer Y nada Por suerte son todos buenos Y tratamos de ganar Todos los partidos Y por suerte salimos campeones Bueno El campeonato fue complicado Estuvieron definiéndolo Recién en la última fecha ¿Piensan que el playoff Va a ser igual? Y sí Pensamos que va a ser igual Pero vamos a salir campeones de vuelta Le vamos a ganar a todos La concha de su muerte Si tenés que elegir un rival Para la final Si pasa por tu cabeza Y decir bueno Quiero jugar la final contra alguien ¿A quién elegís? ¿Contra ustedes? Si lo vende A si lo vende Le vamos a ganar de vuelta Vale Tiene que bancársela solo Atrás parado No Estamos con el equipo Siempre apoyándonos La idea de ganar siempre Acá con los muchachos Con Esteban Siempre para adelante Bueno A ver ¿Qué dice el reto? Ya se me quieren dejar par A ver Más que nada Un saludo para Seguita Que hoy era el cumpleaños La hija Y de Gillo Que ellos no pudieron venir Estuvieron querido estar acá Y bueno Más que nada Contento Porque por el grupo de personas Que somos Somos todos amigos Nos vemos casi todos los días Y la verdad que eso Nos pone más felices Bueno Y la última ¿Cómo describir Lo que fue toda la liga Hasta este partido? Y qué balance Hacés del equipo? Nada Que fuimos mejor de campeonato Nada más El técnico El técnico El que da El que Porque se sufre Se sufre más de afuera Que de adentro Así que ¿Cómo lo vio a usted? No De sufrir se sufre Pero yo sé La clase de jugador que tengo Lo que somos La clase de jugador que tenemos Los conozco Desde que tenían 5 años 6 años Sé lo que pueden dar Y que bueno Lamentablemente Siempre tenemos que sufrir Para ganar algo Pero bueno Contento por ellos Gracias también a Gonzalo Por sumarse a nosotros Que confió Para venir a jugar a nuestro equipo Y que bueno Esperemos de habernos pedido Seguir Y poder agarrar Y repetir de vuelta Salir campeón ¿Pensaste afuera En algún momento Que se iba a complicar tanto? Se complicó bastante Por el tema Cuando entró el 5 Se complicó bastante También nosotros Nos veníamos jugando Nosotros jugamos Toda la semana Pero bueno Lamentablemente Nos veníamos jugando Mariano tuvo Un desgarro Hace 3 semanas Que no juega Se sintió también No se puede dar las cuentas Que salió cada rato Se ahogaba Pero bueno Lamentablemente Fue así Pero tenemos otros chicos Que también pueden responder Bueno y esta va para todo ¿El técnico se pone hoy? Esperemos que sí Lo vivís y lo sentís Como siempre En Tornos de Ya ¡Gracias! 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 ¡Gracias!